Pues yo voy a seguir con la segunda parte del ensayo de sensibilidad de especies de plantas filenúespumario, en este caso en condiciones de campo, se hizo después del preensayo que ya ha explicado Marco ahora mismo. Pues bien, seguimos con las medidas de contención, como ya hemos hablado antes, no voy a entretenerme mucho en esto más porque ya hemos hecho bastante incidencia, lo único que decir que es verdad que se han suavizado las medidas relacionadas con la eliminación de las plantas infectadas, con la zona tampón y demás, pero realmente las medidas relacionadas con el control del vector siguen siendo las mismas. Se sigue tratando conflictos sanitarios contra el vector en todas sus fases de desarrollo, tanto ninfa como adulto, y aparte de eso se hacen labores agrícolas que contienen la eliminación de cubierta vegetal y la roturación del terreno. El problema de estas medidas, tanto fitosanitarios como la eliminación de la cubierta vegetal, es que son muy agresivas a nivel medioambiental y sanitario, y también a nivel económico. Desde hace unos años la Unión Europea ha ido promoviendo el mantenimiento de las cubiertas vegetales en los cultivos, cubiertas vegetales diversas, que retengan el terreno, que eviten la escorrentía y que además sirvan de refugio para insectos beneficiosos, pues como son los polinizadores o insectos beneficiosos en el control biológico de plaga. La cuestión es que, claro, estos tratamientos se están haciendo sin tener todavía mucha idea, como he dicho antes, de la biología y la ecología del vector, pero teniendo en cuenta que no existe ninguna cura directa hacia la bacteria, habría que ir generando otras medidas que sean más respetuosas a nivel medioambiental. Y ese es el objetivo de los trabajos que estamos presentando, de la mayoría de los trabajos que estamos presentando hoy. Esta es la imagen de antes, donde tenemos los tres vectores de xylela. No voy a entretenerme mucho porque, malgo, ya he hecho una buena introducción de filenus, es decir, que es el principal vector de xylela fastidiosa, como ya sabemos. Está ampliamente distribuido en el hemisferio norte, es polífago, se alimenta de más de mil especies plantas huéspedes. Tiene una generación por año, es decir, solamente se reproduce una vez al año. Las ninfas salen en primavera, como ya se ha visto anteriormente. Tiene una fase adulta muy móvil, como ya hemos visto, se puede mover por los estudios que hay hasta ahora, sobre todo en los antiguos. Se ha visto que se pueden mover hasta 30 metros en salto, 100 metros 24 horas. En Italia ya han visto que puede ser mucho más, pero aún no se conoce su capacidad de dispersión a larga distancia. Y tiene cinco estadios ninfales, como ya Marco ha explicado. Nos vamos a centrar en esta parte. Como ya Marco ha dicho, la ninfa es una fase con una baja capacidad de movimiento, ya que una vez que eclosiona el huevo, la ninfa se fija a la planta huésped que tiene cerca. Comienza a generar la espuma protectora que necesita durante todo su desarrollo. Aquí tenemos una foto de tres ninfas de filenus espumarios en estadio N3. Como se puede ver en esta foto, las ninfas son muy bien, se localizan con mucha facilidad, como se puede ver aquí, gracias a la espuma. Además son gregarias, hay más de una ninfa normalmente dentro de la espuma y siempre están ligadas a la vegetación de cubierta. Además sabemos que las vamos a encontrar en primavera, por lo que sabemos cuál sería la época del año en la que habría que actuar. Todo esto hace que la ninfa sea el estadio más vulnerable para aplicar las medidas de control de población, como ya hemos dicho. Pues bien, en estos años, uno de los estudios que se ha hecho a nivel europeo es saber qué plantas huésped son las que utilizan las ninfas de filenus espumarios, es decir, de qué plantas se alimentan. Así sería más fácil su localización en el campo solamente mirando la composición florística de la cubierta vegetal. Son bastante polífagas también. En Italia, en 2015-2016, identificaron 76 especies de plantas de las cuales las familias Asteracea, Fabacea, Apeacea y Rubiacea eran las más colonizadas, destacando sobre todo el género Sonschus, que es una Asteracea. Por su parte, en Portugal, identificaron 11 familias, de las cuales la familia completa Afroforidae coloniza sobre todo Asteracea y Fabacea, estas dos especies en concreto, pero si nos fijamos directamente en Firenus espumarios, vemos que la más colonizada vuelve a ser una especie de Sonschus. Por nuestra parte, en España, desde el año 2016 hasta 2019, hicimos una recopilación de todos los datos que teníamos de especies en las que veíamos presencia de filenus espumarios. Aquí podéis ver esta tabla, que son bastantes especies. El nivel de asterisco indica la presencia, el nivel de presencia de las ninfas en estas plantas. Y sobre todo podemos destacar el espárrago, Herodium, Eringium campetri, donde aparece muchísimo, y algunas Asteraceas como Crepi, Picri y Sonschus oreraceus, otra vez, otros Sonschus. Pues bien, el objetivo del estudio es seguir con el preensayo que comenzó Marcos aquí en el ICA e identificar aquellas especies de plantas que puedan usarse como método de control de las poblaciones de filenus espumarios en el olivar. ¿Cómo podrían utilizarse esas plantas? Pues desde hace ya, desde principios del siglo XX, se utilizan diferentes especies de plantas, pues que pueden ser especies trampa, que atraen al insecto y luego le provocan una gran tasa de mortalidad, especies repelentes a las que el insecto no se acerca y según la distribución de esas especies en el campo, podemos favorecer la eliminación de las poblaciones del vector. Para hacer el ensayo, lo primero que tuvimos que hacer fue recolectar ninfas en el campo. Nos fuimos a Hoyos de Manzanares, allí recolectamos una gran cantidad de ninfas, de las que seleccionamos 1.300 que estaban en estadio del N1 al N5, pues N3-N5, ya que son más móviles, tienen menos tasa de mortalidad, son menos sensibles a la manipulación. Las ninfas se mantuvieron sobre Sonschus oreraceus, que sabemos que es una planta que le va muy bien en condiciones controladas y se mantuvieron en condiciones controladas hasta que las llevamos al campo para empezar el ensayo. Las especies plantas que utilizamos, pues utilizamos 10 especies de 6 familias que son muy comunes en las cubiertas vegetales de los olivares y algunas de ellas que se recomiendan para la siembra de cubierta. Utilizamos dos asteráceas, ya que sabemos que son muy seleccionadas, muy colonizadas en campo, Trasacum oficinaria y Centauriacianus. Dos Brasicáceas, Diplotasis tenuifolia en este caso, porque en campo teníamos conocimiento previo de que nunca habíamos encontrado ninfas en ella. Sinapis alba se recomienda bastante para generar cubierta sembrada. Tenemos una fabácea, medicada de truncatula, una lamiacea, la bandula angustifolia, ya que también es beneficiosa para el asentamiento de polinizadores y de insectos beneficiosos en el cultivo. Dos umbelíferas y dos gramíneas. Hicimos dos ensayos, un ensayo de no elección y un ensayo de elección. Primero voy a empezar a explicar el de no elección, en el que queríamos ver el efecto de la especie de planta en la mortalidad de las ninfas. Para ello utilizamos las 10 especies de planta que acabo de explicar y como podéis ver aquí, hicimos diferentes parcelas experimentales de 50 por 50 centímetros y en cada parcela experimental había cuatro pies de planta de la misma especie. Las parcelas experimentales se aislaron con jaulas para que las ninfas no se pudieran escapar y cambiarse de una parcela a otra y pusimos cinco ninfas entre N3 y N5 en una plataforma de plástico en el centro de la parcela con el objetivo de que se distribuyeran por la parcela y se asentaran en las diferentes especies de planta. En cuanto al ensayo de elección, aquí lo que queríamos ver era la preferencia, qué especies preferían para alimentarse durante su desarrollo. Utilizamos las mismas 10 especies de planta. En este caso, la parcela experimental tenía una sección circular y de dos metros de diámetro en la que podemos ver que distribuimos todas las especies de planta en tres filas, una fila a 40 metros del centro, otra fila a 60 y otra fila a 80 centímetros del centro. Y pusimos 50 ninfas en el centro de la parcela, como se puede ver aquí todos estos puntitos, son ninfas de fila no espumario. Y aquí lo que queríamos ver era qué especie preferían. Entonces, las diferentes especies no estaban separadas por ninguna pared para que las ninfas tuvieran libertad de cambiarse de una a otra según su preferencia. Los dos ensayos se evaluaron de la misma forma a las 24 horas, 48, 72 y una semana después de la liberación de las ninfas. Y se contó el número de espumas por pie de planta, que sería lo que vemos aquí. Esto sería una espuma. Número de ninfas por espuma, es decir, todas las espumas que había dentro de esta espuma de aquí, por ejemplo. Número de ninfas muertas. Número de adultos emergidos, ya que algunas ninfas las pusimos ya en estadio N5, que pasaron adultos y los adultos se retiraron del ensayo para evitar la confusión. Pues bien, ya vamos con los resultados. Este fue el umbráculo donde hicimos el ensayo, donde se pueden ver que una parte estaba dividida para el de no elección y la otra parte para el de elección. En el ensayo de no elección, donde queríamos ver la tasa de mortalidad, lo que vimos fue que las especies Antriscus erefolium, el perifollo, y Diplotaxis tenuifolia, eran las que presentaban una mayor tasa de mortalidad en el tiempo. Es decir, durante todo el periodo de evaluación, era donde las ninfas iban muriendo una mayor cantidad de ninfas cada día. Por su parte, luego vimos que, por ejemplo, las gramíneas tienen una tasa de mortalidad baja y la vándula al final aumentó la tasa, la tasa fue aumentando progresivamente. En cuanto a la tasa de mortalidad acumulada, que sería la proporción de ninfas que murió al final del ensayo, después de los siete días, pues vemos que coinciden Antriscus erefolium, el perifollo y Diplotaxis tenuifolia, con un porcentaje bastante elevado, de un 72,5 y un 87,5 de mortalidad, seguido por Sinapis salva. En cuanto al ensayo de elección o de preferencia, lo que vimos fue que las plantas más seleccionadas, las más escogidas, fueron Sinapis salva, la mostaza, y la Asteracea taraxacum officinal, seguida por la vándula angustifolia. Así que, en resumen, como conclusión de este ensayo, hemos identificado, según las tasas de mortalidad y de preferencia, diferentes plantas que se podían utilizar en el cultivo del olivar o en algún otro cultivo de leñosa, ya que son plantas que son muy comunes en la región mediterránea, como trampa, repelente, alguna complemento o también especies a evitar. Entonces, hemos visto que Sinapis salva, a pesar de que su tasa de mortalidad, es decir, el número de ninfas que van muriendo cada día es bajo, la mortalidad acumulada al final sí que es elevada, tiene un 60% de mortalidad. Y hemos visto que es una de las especies que presenta una mayor preferencia, por lo que su uso podía hacerse como especie trampa. Será una especie que atraería a las ninfas y que les provocaría, en un periodo más prolongado de tiempo, una mortalidad alta. De la misma manera, el perifolion triscuserefolium también presenta una tasa de mortalidad alta, una mortalidad acumulada también muy alta y una preferencia media. Por lo que, aunque la preferencia sea menor que la de Sinapis salva, también se podría utilizar como una especie de trampa. La combinación de las dos podría ser una estrategia para que las ninfas se agregaran en esa zona y aumentará su mortalidad. Diplotasis tenuifolia, como hemos visto, tiene una tasa de mortalidad alta, mueren muchas ninfas durante todo el periodo de evaluación del ensayo, la mortalidad acumulada es muy alta, de un 73%, y la preferencia es baja, por lo que ésta se podría utilizar como repelente. ¿Cómo podría hacerse esto? Pues colocándola en ciertas zonas del cultivo donde queramos que la ninfa no se fije y colocándola a otras plantas, especies trampa atrayentes, en otras zonas del cultivo para tenerlas agregadas. En cuanto a la bándula angustifolia, la tasa de mortalidad va aumentando con el tiempo, teniendo una tasa de mortalidad bastante elevada al final del ensayo, tiene una mortalidad acumulada media y la preferencia es la tercera más alta, por lo que se podría utilizar como complemento, también porque es una especie, como he dicho antes, pues que se puede utilizar también como atrayente de polinizadores y de insectos beneficiosos para el cultivo en el control biológico. Por último, Tarasacum officinales, la esteracea, hemos visto que tiene una tasa de mortalidad bastante baja, una mortalidad acumulada de las más bajas también, y la preferencia es muy alta, por lo que esto sería una especie a evitar en el cultivo, ya que favorece el establecimiento de Filenue espumario en el mismo. Y ya por último, pues agradecer a, como veis en la foto, estábamos todos muy ocupados, pero agradecer a diferentes compañeros de Limidra y de Icacesis que nos ayudaron en el ensayo, Ana Herráez, María Plaza, Susana González, Omar Antón y Roberto Sáenz. Y muchas gracias por la atención. ¡Gracias!